mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 32 la nobleza de héctor canta o musa la historia de héctor el domador de caballos hijo primogénito del rey troyano priamo y de la reina ecuba por esa razón va a ser hermano de parís y de casano estaba casado con andrómaca era hija del rey de los cilicios y con ella tuvo un hijo que se llamó astian acte héctor va a ser el comandante en jefe de las fuerzas troyanas y por lo tanto el encargado de rechazar el ataque de los saqueos luego que su imprudente hermano captará a helena la esposa de menelao héctor sin embargo va a ser dentro de la heliada un contraste muy fuerte con agamenón que es el comandante en jefe de las fuerzas aqueas homeros los va a presentar como dos personajes sumamente contrastantes resaltando las virtudes de héctor como como comandante como jefe como además como padre de familia y las 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 cosas negativas por otro lado de agamenón héctor va a ser el símbolo del buen líder el buen jefe de ese hombre que es capaz de cumplir con su deber pues más allá de las consecuencias y que es capaz de entregar su vida por aquellas cosas en las cuales cree y que son importantes para para él por esa razón héctor se niega o está en contra de que se produzca la guerra de troya por un pasaje como el rapto de la de helena por parte de su hermano que entre paréntesis no sé hasta qué punto se puede considerar un eso eso un rap sino que helena decidió por su cuenta irse con con el príncipe parís pero en fin héctor le dice a su hermano que debería resolver el problema porque de otra forma fue él quien lo causó por esa razón parís decide combatir con con menelao a ver si de esa manera se terminaba la guerra menelao está a punto de vencer a parís pero afrodita lo salva recordemos que afrodita tiene una deuda con parís por parís haberla hecho triunfadora en el concurso por la podcast y recordemos que en la en la mitología griega los dioses pasan a formar parte de una u otra forma de la contienda afrodita apolo por ejemplo de parte de los troyanos afrodita por esta deuda apolo por su gran sacerdote crisis ares también pasa a combatir por el lado de los de los troyanos principalmente por ser amante de afrodita por el lado de los saqueos vamos a encontrar la presencia siempre constante y muy importante de la diosa atenea en pugna continuamente con ares y por supuesto con afrodita en algún momento hablaremos también en este podcast seguramente del enfrentamiento entre estas dos diosas con un elemento arquetípico héctor además de todo esto de toda la situación que se presenta pues debido a la imprudencia de su hermano entiende que a él le toca llevar adelante la defensa de la ciudad y que hasta cierto punto es su deber van a haber elementos muy simbólicos de la presencia de uno de ellos por ejemplo pues el combate que se produce con ajax el grande intentando que una vez más que se resuelva de otra forma la guerra cuentan que los dos héroes combatieron prácticamente todo el día sin que sin que ninguno pudiera triunfar sobre el otro y al final héctor admirado por por la valentía y la fuerza de su oponente le regala su espada espada que paradójicamente después ajax utilizará después de la muerte de aquiles va a utilizar para para suicidarse y ajax le va a regalar a héctor su cinto también como como signo de de respeto una vez que héctor decide enfrentarse a aquiles hasta cierto punto engañado y tentado por atenea que se hace pasar por su por su hermano de ífobo y lo insta a que que lo enfrente en batalla aquiles quien está dolorido y rabioso porque héctor mató a patroclo y le quitó su armadura que era la armadura de aquiles recordemos que aquí les se lo se la presta a patroclo para que entre en batalla porque aquí les está molesto por haber perdido a su a su esclava briseida pero héctor mata a patroclo y se queda con con su armadura aquí les entonces lo reta lleno de dolor y de rabia héctor le pide cuando decide enfrentarse a él que el perdedor pueda recibir un trato decente y su cadáver sea se ha purificado pero aquí les se niega dicen que aquí les persiguió a héctor alrededor de las murallas de troya al final se enfrentaron y aquí les lo mata lo mata hiriéndolo en el cuello que era una de las pocas partes que la que su armadura no protegía luego una vez que está muerto aquí les ata el cadáver de héctor a sus caballos y lo arrastra por alrededor de la ciudad lo deja fuera de los muros para que se lo coman los animales recordemos que para los griegos los ritos fúnebres eran sumamente importantes para que tu alma descansar en paz por esa razón la venganza de aquí les están tan dura y dice que va a matar a cualquiera que se acerque al cadáver finalmente el rey el rey primo se acerca aquí les y le ruega por el cadáver de su hijo y aquí les conmovido decide ceder el cadáver luego de declarar que éctor había sido el héroe más grande al cual se había enfrentado enfrentado la vida de héctor nos va a dejar grandes enseñanzas yo pienso que la principal enseñanza tiene que ver con el deber en nuestra en nuestra vida como en muchas oportunidades debemos ser capaces de enfrentar situaciones que muchas veces no hemos desencadenado nosotros no son totalmente nuestra responsabilidad pero que de una u otra forma nos toca y que cuando tenemos la responsabilidad del poder cuando tenemos la responsabilidad de liderar otras otras personas debemos ser ser ejemplo y entender que en nuestras acciones pueden en algún momento determinado de inspirar a quienes nos siguen la la despedida entre héctor y su esposa es es extraordinaria como andromaca le ruega que no vaya a batalla como andromaca con sus hijos en brazos le dice que su familia lo necesita y héctor le plantea que es su deber su deber es ir a la lucha por por su por su por su por su reino por sus seguidores por sus soldados le habla de la grandeza y lo importante de su deber y de como él tiene sobre sus hombros tamaña responsabilidad por eso se convierte en un héroe extraordinario quizás uno de los dos héroes más importantes de la narración de la guerra de troya y va a pasar a la historia con esa enorme simbología héctor va a significar para todos nosotros quienes de una u otra forma hemos tenido la responsabilidad de guiar de ser ejemplo para otros seres humanos se va a convertir en un símbolo de la nobleza de la grandeza del deber de la prudencia del valor pero además de eso de entender que todas nuestras acciones sean sean cuales sean para repercutir en quienes nos observan en quienes nos siguen en quienes nos admiran y por lo tanto saber que más allá del poder está la gloria está el deber Héctor va a ser ejemplo de lo que un líder debe hacer con su vida gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com estánis en mi blog jlgarciam en mi blog jlgarciam su mente hasta aquí hasta aquí этом y oy Gracias.